En esta bendita tierra somos muy aficionados a reírnos. Ni los vales de la madre patria, ni la crisis económica, ni los años de mezquinas cosechas, ni el aumento de la mortalidad, ni el crecimiento del paro son causas suficientes para quitarnos el buen humor. Por consiguiente, tenemos algo de bufos en nuestro ser. Pues habrá bufos en España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.